Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. El ganador del Mouras. Durante todo el fin de semana. Felicitaciones Benjamín, otra victoria que ha llegado para estar bien prendido a lo que será la definición de la etapa regular. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, sí, muy contento, muy contento con lo que realizamos el fin de semana. Logramos puestos dos en clasificación, la serie más rápida y bueno, nos quedamos con la final, así que feliz con lo que realizamos. ¿Cómo fue el transcurso de la carrera? ¿Cómo se desarrolló la misma? No, no, muy bueno. Por ahí no teníamos muy buen ritmo, se fue cayendo mucho. Al final de carrera se me vino mucho Faustino. Pero bueno, supimos aguantarlo bien y bueno, quedarnos con la final. Disfrutala. Sí, sí, sin duda, es un abrazo.